Exigen vecinos de Puerto Aventuras que en 60 días la capa termine el nuevo cárcamo de Aguas Negras que construye desde el año pasado y no ha concluido, así como la reubicación del antiguo emisor de las aguas puercas que se encuentra situado a menos de 50 metros de las casas o de lo contrario se manifestarán frente a las oficinas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en Chetumal, advierte la exdelegada de la comunidad solidarense Doris Jiménez Lujano. La exigencia de Puerto Aventuras, la exigencia es que terminen ese cárcamo, de no terminar o de no darnos una solución, de no reubicar ese cárcamo. Nosotros estamos, si las autoridades no se acercan a nosotros, nosotros estamos en la situación que en 60 días nosotros iremos a hacer un plantón en capa de Chetumal, empezaremos con eso. Advirtió a nombre del creciente grupo de vecinos que el antiguo cárcamo de Aguas Negras, situado entre Puerto Maya y Puerto Aventuras, está generando fauna nociva, pero especialmente moscos del dengue, lo que fue descubierto luego de que una pequeña se enfermara y para todos ellos, esta reubicación y clausura es una situación de emergencia. Estas fechas de lluvia se rebosan y ya ha habido brote de dengue. Los vecinos están muy enojados, tenemos una niña hospitalizada con dengue en el CESA y pues tenemos el temor de que esto se propague, que otras personas se contagien del dengue. Con imágenes de J.A. de la Rosa, para Notivision, Lourdes Mata.